qué tal amigos yo soy javier muta y estamos en el campo de golf público de keybiscay uno de los lugares más bellos que hay allí en miami y un lugar muy bueno para probar el nuevo nissan máxima 2016 esta es la octava generación de este vehículo nissan lo tenía un poco abandonado para ser completamente honestos no lo había rediseñado desde el año 2008 y se había quedado un poco rezagado de la competencia como el toyota avalon el chevrolet impala o el chrysler 300 tres modelos que en los últimos años han recibido muy buenas críticas por un diseño moderno mucha tecnología y sobre todo buen desempeño así que nissan rediseñó su buque insignia este máxima 2016 que tiene el motor de 6 de 3.5 litros con 300 caballos de fuerza que realmente ahora sí le da con qué argumentos para competir contra estos modelos que estábamos hablando se trata de un auto muy lujoso y casi ya uno se pone a pensar para que existe la división infiniti porque este auto ya es prácticamente de lujo tiene acabados en el interior que son realmente muy finos este estas maderas ahora que están muy de moda en todos los autos de ultra lujo pero ahora lo vemos en este modelo que tiene un precio de alrededor de 40 mil dólares y es esa a veces un poco la cuestión de saber por qué fabricantes todavía están insistiendo en divisiones de lujo por las cuales cobran mucho más dinero y realmente los vehículos son totalmente comparables el este nissan máxima fue totalmente rediseñado para esta octava generación y cuenta con lo más avanzado de sistemas de seguridad otro factor también que le da mucho atractivo y sobre todo a un rango de precio de los 40 mil dólares tiene por ejemplo la alerta de cambio de carril en el cual a través de los espejos retrovisores te das cuenta si tienes un vehículo muy cerca de lado cuando estás intentando cambiar de línea y obviamente eso se anula cuando y pones la luz direccional el motor de 6 de 3.5 litros como decíamos con 300 caballos de fuerza está acoplado a una transmisión continua variable que aunque a muchas personas no les agradaba las primeras generaciones de este tipo de transmisión las modernas ahora son mucho más eficientes y realmente no se siente ese jaloneo que existía con las transmisiones y de hecho nissan fue uno de los primeros que las introdujo aquí en el mercado de eeuu con este tren motor podemos alcanzar hasta 30 millas de rendimiento de gasolina en carretera 22 en ciudad y al ser un vehículo grande con capacidad de 5 pasajeros es mucho más que suficiente y otra vez esa transmisión city ayuda a que el rendimiento sea mayor los interiores como pueden ver tienen estas costuras tipo diamante en los asientos detalles muy finos que otra vez le dan ese look de un de ser un auto mucho más caro quizá y como decíamos por un precio de alrededor de 40 mil dólares se tiene un vehículo prácticamente de lujo con capacidad para 5 personas con toda la tecnología o pueden ver es una cabina totalmente de lujo en la pantalla táctil uso muy fácil los acabados en la pie las costuras aquí arriba del panel central madera muy fina aquí también determinados en aluminio y realmente como decíamos por 40 mil dólares sin ser un vehículo oficialmente de lujo se acerca mucho a otros modelos que quizá están en un precio mucho más elevados como pueden ser los alemanes mercedes-benz audi bmw modelos de las divisiones de lujo de la misma nissan que es infiniti de honda que es akura y lexus que es toyota sin embargo a un precio mucho más accesible todos los instrumentos son de muy fácil lectura tiene una pantalla en dentro de aquí del panel de instrumentos también en el cual podemos modificar y leer diferentes sistemas del vehículo sobre todo la pantalla de táctil que le da un uso muy sencillo a todos los sistemas esta versión que estamos manejando hoy aprobando aquí en las calles de kibiscane es el modelo plátino de la versión plátino de la más alta gama y de eso se deriva el precio que apenas supera los 40 mil dólares tiene acabados en madera muy bien terminada aquí en los paneles de las puertas también aquí en la consola central y algunos detalles en aluminio y compite como dijimos al principio con el chevy impala con el toyota avalon y sobre todo con el chrysler 300 en la categoría de los sedanes grandes con capacidad para cinco pasajeros al igual que la mayoría de los modelos ahora que mis amende en eeuu es tenis al máxima se fabrica en su planta de aquí en smirna en eeuu los dos unidos y 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 bueno estamos llegando aquí al final de este pequeño test drive un auto muy cómodo muy lujoso como decíamos que casi hace inútil que existan divisiones de lujo por porque este auto, el Nissan Máxima en su versión Platinum, de verdad que es un auto de luz. Hasta la próxima, yo soy Javier Mota, los espero aquí en Autos 060.